Música Lo que vamos a hacer de ahora hasta el primer domingo del mes de julio va en la dirección de colocar el proyecto en una posición tal que nos permita competir de manera positiva en esa primaria. Pero lo primero que quiero llamar la atención de ustedes es al hecho de que el escenario político actual en la República Dominicana es complejo y está repleto de incertidumbre. Yo creo que ustedes se dan cuenta a diario de que estamos viviendo una situación que yo pudiera decir de indefinición. Bueno, están en marcha una serie de procesos que se interrelacionan unos con otros. Yo creo que lo primero que se aprecia, y es bueno que los compañeros lo tengan muy en cuenta, es que hay una crisis de legitimidad de las instituciones públicas. Y concomitantemente con esa crisis de legitimidad de las instituciones públicas, hay una creciente desconfianza de la población hacia los actores políticos. A mí me gusta, ya lo dije en una ocasión en un acto que celebramos en el local del partido, con la juventud, llamar la atención al hecho de que en este momento en la República Dominicana solo un 40% de los dominicanos cree en las Fuerzas Armadas, que un 24% de los dominicanos cree en la policía, que un 21% de la población dominicana cree en el Poder Judicial, que un 20% cree en el Parlamento, en el Congreso, y que solo un 14% de la población cree en los partidos políticos. Yo creo que esto es bueno que los compañeros lo tengan muy presente, porque si bien nosotros nos hemos vanagloriado durante muchos años de que aquí en la República Dominicana el sistema de partidos es fuerte, yo quiero llamar la atención de ustedes de que en política, lo he dicho mucho, la percepción termina convirtiéndose en realidad. Y esto que le estoy mencionando a ustedes, en gran medida fue lo que ocurrió en Brasil. Muchas de estas cosas que le estoy mencionando, en gran medida se corresponden con lo que antecedió en Brasil a lo que está en este momento ocurriendo en ese país. Y por tanto, a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón si aquí en República Dominicana se está dando esta situación, por qué aquí no ha emergido todavía una persona que pueda catalizar el descontento que se está anidando de manera subjetiva en un amplio sector de la población contra los partidos políticos? Y eso tiene que ver mucho, porque a diferencia, y esto es muy importante que lo sepan compañeros, a diferencia de lo que ha ocurrido en Brasil, aquí todavía la economía va bien. Si aquí la economía no fuera bien, con ese panorama de percepciones tan negativas que hay, pues obviamente las cosas pudieran ser de otra naturaleza. Pero el tema de la economía es que la economía siempre también está sometida a los vaivenes internacionales, y lo que tenemos es que apostar a que todavía la economía siga moviéndose en la dirección correcta. Pero además, un hecho muy importante que yo quiero que los compañeros tengan presente, nosotros somos uno de los países de América Latina con mayor desconfianza interpersonal. O sea, aquí hemos llegado a un punto en que no confiamos en nadie, eso está comprobado, solo un 14% de los dominicanos creen en otra persona. Estamos hablando de que el 86% de los dominicanos no confía en las personas. Y esto es muy preocupante, porque esta es una señal de que en esta sociedad hay un serio problema de integración social. Yo les he dicho a ustedes que una expresión de un avance de un país es que la gente se sienta parte de la sociedad, que la gente se sienta que forma parte del conglomerado social. Pero cuando no hay integración social, la gente no se siente parte del conglomerado social y eso lo que termina es conduciendo a la gente a no creer en nadie. Entonces, estos son elementos a los que hay que prestarle mucha atención. Pero además, de estos dos elementos que les he mencionado, el tema de la crisis de legitimidad y la desconfianza de la gente, hay un elemento que yo quiero llamar la atención de ustedes, les pido que les presten atención, compañeros, que también es un hecho que está llamado a producir cambios en la República Dominicana ahora o en el futuro. Es el hecho de que precisamente por el que la economía haya crecido tanto durante tantos años en la República Dominicana, aquí se ha reducido de manera importante la pobreza. O sea, es real, eso no lo podemos negar, aunque la oposición diga lo contrario, que en la República Dominicana se ha producido una disminución importante de la pobreza porque se ha estado generando riqueza en el país. Obviamente, con esto no quiero decir que se reparta bien, pero se está generando riqueza. Y eso ha contribuido a disminuir la pobreza y por tanto también a la emergencia de un importante sector de clase media. Ustedes lo aprecian todos los días cuando salen a la calle. O sea, yo me he encontrado a veces hasta en campo lleno de yipeta. O sea, ya aquí, este es un país en donde cualquier persona tiene un vehículo y esto lleva un síntoma de avance de la clase media. Ahora bien, el tema es que posiblemente muchos de los políticos nuestros no le prestamos atención a eso y todavía estamos creyendo que este es el país que nosotros encontramos en el año de 1996. Compañeros, ya este es otro país. Y el hecho de que yo le diga a ustedes que este otro país lo que quiero es que le quede claro que han habido cambios sociales importantes que pueden tener efectos políticos reales en la República Dominicana. O sea, yo siempre he señalado lo siguiente. La clase media en cualquier país del mundo cuando la cosa está bien no hay problema. ahora cuando comienzan a generar ese problema la clase media lo que busca es culpable y por lo general es el culpable que tenga el gobierno. Y de ahí es que salen los planteamientos de que los políticos son ladrones y que se están robando los cuartos. Es lo que pasó en Brasil. Brasil estuvo muy bien hasta que cayó en un elón económico. Había sacado, Lula había sacado mucha gente de la pobreza, se había generado una importante clase media, pero de buena primera ese país cayó en un elón económico como consecuencia del enfriamiento de la economía de China y eso se revirtió en Brasil al punto de que esa clase media terminó saliendo a la calle a reclamar que el PT saliera del gobierno y ustedes han visto a quien han llevado al gobierno de ese país. Muy bien. Ahora bien, la confluencia de una crisis de legitimidad de una crisis de confianza y la emergencia de una clase media está en gran medida explicando que los partidos políticos que son considerados por la ciencia política como los interlocutores históricos entre el Estado y la sociedad o entre el pueblo y su gobierno se encuentren en general con una desaprobación en nuestros países. No solamente en la República Dominicana es una constante en la generalidad de los países de América Latina que la gente está desaprobando a los partidos políticos y eso es lo que está produciendo estos cambios. Y en el caso nuestro es bueno que ustedes queden claros porque yo hablé de una desaprobación que solamente un 14% estamos hablando de que un 86% de la población desaprueba esa institución que es fundamental en el régimen democrático. Entonces la pregunta que a uno le surge en este contexto es si hay posibilidad de cambiar esa situación. Otra pregunta que surge es por qué se produce esa situación en un país que ha exhibido uno de los mejores resultados económicos en los últimos años en la región latinoamericana y que ha logrado reducir los niveles de pobreza y desigualdad como ya expliqué con crecimiento importante de la clase media. Y aquí viene la parte que yo quiero resaltar hoy para que entendamos el gran desafío que tenemos por delante. Los procesos anteriores han impactado al PLD de tal forma que nuestra organización vive inmersa en una crisis preocupante que a su vez también impacta dicho proceso agravándolo. La propia crisis del PLD termina agravando la crisis de los partidos políticos. Y esta crisis se expresa en tres dimensiones. La primera es una crisis orgánica originada por los conflictos internos de los dirigentes del partido por el poder, la lucha por el poder generando divisiones profundas que parecen irreconciliables con una dirección burocratizada que evita la necesaria transformación de la organización. Hoy se discute más en el PLD los problemas de los dirigentes que los problemas de la gente. Ustedes lo saben. Lo que vimos es permanentemente discutiendo el problema de fulanito y nos hemos olvidado de que hay un país que tiene problemas. La mayoría de las bases del partido se encuentran frustradas. Ustedes lo viven todos los días en sus comunidades debido, entre otras razones, a la manera como la cúpula direccional maneja los problemas partidarios. Estamos pues frente a una crisis orgánica que afecta seriamente la estructura interna del partido. Un ejemplo claro de esta crisis lo refleja el titular del periódico El Día de Antes de Ayer que yo lo traje porque quiero que lo vean. Peledeístas mantienen choque más agresivo que ataque de la oposición. Peledeístas mantienen choques más agresivos que ataque de la oposición. Y las cosas que dicen ahí son cosas que ustedes la viven a diario. Y yo diría que esto, este titular lo que nos demuestra es que realmente nosotros estamos frente a un colapso institucional del PLD. No funcionan las instituciones del PLD. Estas eran cosas que hace año eran inconcebibles que se produjeran. Pero hoy todo el mundo entiende que hay grupos atrincherados dentro del partido. Atrincherados. Y obviamente eso sin lugar a duda pone en peligro la existencia de la organización. No ya solo la unidad sino la existencia de la organización. En segundo lugar en el PLD hay una crisis moral originada por el predominio de los intereses personales por encima de los partidarios. Convirtiéndose los intereses personales en la razón de la lucha política. Ya no hay una razón partidaria. ya no hay un motivo de un proyecto es a favor de Pulanito o en contra de Perencejito. Esta situación se presa en una adulteración de la democracia interna para favorecer a todo aquel que pueda ofrecer dinero a cambio de favores políticos. Hoy se sabe que no hay ninguna garantía de asegurar resultados democráticos a la hora de tomar decisiones si las mismas se dejan en manos de las actuales estructuras del partido. Hablamos sin lugar a duda de que estamos frente a una degeneración moral dentro del partido. Y por último compañero una tercera crisis la crisis ideológica. Resulta claro que en el PLD se ha perdido el interés por las ideas políticas. El partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica que se mueven por un empleo en el gobierno y ustedes lo viven a diario compañero. Así se está haciendo política ya en la República Dominicana. Y eso obviamente no sólo ocurre en el PLD ocurre en prácticamente la totalidad de los partidos políticos de la República Dominicana. Por tanto esto que le he señalado lo que nos indica a nosotros es que este año nosotros tenemos que hacer frente a un extraordinario desafío como proyecto político. Si esta es la realidad de nuestra organización lo primero que tenemos es que abogar por cambiar la situación. Hay que reconstruir institucionalmente el partido sobre bases nuevas y esto sólo es posible si en lo inmediato apostamos a mantener la unidad de la organización. Fíjense yo no estoy planteando aquí hay que por encima de todo mantener la unidad de la organización. Como decía hace un tiempo con la unidad todo sin la unidad nada. No será posible recomponer el PLD si no hay unidad. Hay que mirarse en el espejo del PRD organización que se dividió por la ambición de poder de sus líderes. Y les recuerdo esto compañero porque a veces las cosas ocurren y van pasando y no le vamos prestando atención ni siquiera nos preocupamos por las lecciones que dejan. El PRD desde que llegó aquí en el año de 1961 a finales del 61 fue una de las fuerzas políticas determinantes de la democracia dominicana. El PRD siempre estuvo en medio de los grandes conflictos políticos que se dieron en el país desde el 61 hasta reciente. Y de buena primera esa organización como yo lo he dicho varias veces que en el año 2012 con Hipólito Mejía y siempre menciono a Hipólito Mejía porque ustedes saben que a Hipólito Mejía lo sacamos del gobierno en el 2004 con apenas un 34% de los votos fue a las elecciones y estuvo a punto de ganar las elecciones. Hasta ahora hace unos días yo me encontré me voy a reservar el nombre con uno de los más importantes dirigentes del PRD y como ustedes lo han oído que ellos se están preparando para ir solos le pregunté ¿van a ir solos ustedes? Y me dijo no, no, no eso es imposible no podemos no tenemos el PRD ya no es lo que era no hay forma Entonces eso le da la tónica a ustedes de a donde conducen las divisiones a los partidos nuestro proyecto a la vez que propone la reconstrucción institucional del PLD debe ser el abanderado de la unidad como ya expresamos en el acto del 14 de octubre hay que rearmar el partido sobre base nueva junto a esto resulta fundamental a los fines de enfrentar la crisis orgánica que exista la voluntad de celebrar unas primarias abiertas en orden cuyos resultados reflejen la voluntad de los peleadistas y se han respetado tenemos que empezar a pensar en mecanismos que nos permitan superar los conflictos que se generan por las ambiciones de poder en ese sentido hay que regular la cantidad de veces que una persona puede aspirar a una posición electiva y ejercerla creo que la salida más armoniosa y que aseguraría la unidad del partido es lo que he señalado seleccionar un candidato a la presidencia de la república que unifique al partido por eso mi insistencia en que tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo se pongan de acuerdo para apoyar otro candidato seleccionado por los peleadistas si esto lo logramos estaríamos poniendo los intereses generales del PLD por encima de los intereses personales el PLD no puede ser convertido en un instrumento al servicio de nadie en particular hay que volver a ejercitar la democracia dentro del partido esto debe conducirnos a establecer nuevas reglas de funcionamiento de la organización una vez se celebren las elecciones del próximo año compañeros compañeras hay que volver al mundo de las ideas teniendo muy presente que vivimos una época de grandes confusiones ideológicas sin embargo al PLD o el PLD no puede perder de vista sus orígenes somos un partido progresista comprometido con la construcción de una sociedad de incluidos no de excluidos para eso es que nos proponemos gobernar lograr la transformación de nuestra sociedad en donde todo el mundo disfrute de una vida plena en donde se garantice el bienestar de todos y todas para eso compañeros es que estamos buscando llegar al gobierno de la república en atención a esto y dado el hecho de que nosotros tenemos por delante seis meses de aquí al primer domingo de julio para desarrollar un trabajo ya de contacto permanente en el seno del pueblo le he dicho que esta es una etapa en donde tenemos que meternos dentro del corazón del pueblo lo importante ahora compañeros es que nosotros logremos penetrar el corazón y el sentimiento de los dominicanos para eso tenemos que llegar a la gente y hablar con la gente por eso vamos a continuar los encuentros con el pueblo para mañana los compañeros del distrito nacional la institución 1 la 2 y la 3 vuelven a la calle a llevar a otras zonas que no han sido visitadas la carta que hemos preparado para eso y queremos que a partir de la próxima semana todas las estructuras en el país hagan lo mismo ahora con una carta diferente presentamos 10 razones para apoyar atento ustedes van a encontrar ahí los elementos fundamentales de eso y les reitero compañeros lo que nos interesa a nosotros es que los compañeros entreguen esto casa por casa no esquina por esquina no es la esquina no tiene ningún sentido a nosotros lo que nos interesa es que lleguemos a los hogares dominicanos habrá ya otro otro momento en donde repartiremos volantes en este caso no se trata de repartir volantes se trata de llegar a la gente pero además para que la gente lo identifique a ustedes como los líderes del proyecto en la comunidad en la que ustedes trabajan de manera que le pido a todos los compañeros que hagan el esfuerzo de que esto se distribuya de la manera en que estamos recomendando visitando los hogares y en la medida en que puedan hablar con la gente hablen con la gente a partir también de la próxima semana vamos a iniciar asambleas provinciales en todo el país vamos a empezar posiblemente por aquí por la zona metropolitana y ya luego iremos visitando a todo el país voy a mencionarles rápidamente para que tengan una idea y se dieron aquí algunas ideas de la fecha para que todo el mundo sepa el próximo domingo bueno este mañana es la institución 1, 2 y 3 tienen esfuerzo concentrado entonces el sábado 19 los compañeros de la institución número 1 del 19 tienen una asamblea tienen que buscar el local puede ser aquí o puede ser otro lado pero ustedes tienen la responsabilidad de ubicar el local el domingo 20 o sea el día siguiente nos vamos con la institución número 2 en la mañana y con la institución número 3 en la tarde el 26 los compañeros de la circunstrición número 5 ahí se incluye los arcarrisos Pantoja y Pedro Bram ese día los compañeros que se preparen también que busquen su local el domingo 27 los compañeros de la circunstrición número 6 de Santo Domingo Norte que los veo por ahí están los compañeros en el Domingo Norte así que ustedes ubiquen el local y preparamos eso eso en la mañana a las 10 en la tarde los compañeros de la circunstrición número 3 incluyendo aquí en esta asamblea los compañeros de guerra Boca Chica y La Caleta o sea de manera que los compañeros de la circunstrición número 3 ven por ahí a Julia y al compañero José Jabún y creo que están por ahí los compañeros también de guerra ven por aquí a Leito que se vayan preparando para armar esa asamblea entonces el sábado 2 a los compañeros de Enagua el sábado 2 tenemos una conferencia en la Universidad Uapa de la provincia en la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde tenemos una asamblea provincial con todos los compañeros de Enagua el domingo 3 tendremos en Barahona en la mañana un encuentro con el sector empresarial productivo de esa comunidad y a las 2 de la tarde una asamblea regional con los compañeros del Frente de Integración que van a convocar su gente allá en Barahona y en la tarde ya a las 3 habrá una asamblea provincial de orientación a los compañeros el sábado 9 Popo y Emanuel estaremos en La Vega de manera que podamos hacer una asamblea con la participación de los compañeros de Jarabacoa Gima y La Vega ¿eh? ¿cómo fue? Sí, febrero el sábado 9 sábado 9 de febrero ya los compañeros de Constanza tendremos que ir especialmente a Constanza el sábado el sábado el domingo 10 le toca a Santiago el día entero le he dicho tanto al compañero de iglesia como al compañero Radame que planifiquen bien las actividades se dividan el tiempo la mañana puede ser un grupo en la tarde puede ser otro grupo pero ustedes coordinen eso pero la idea es poder reunir a todo el mundo ¿en la zona metropolitana? yo preferiría que fuera en la zona metropolitana que reuniéramos a todos los compañeros en la zona metropolitana y que ahí le hablaron en la tarde porque es sábado entonces el sábado 16 le toca a San Cristóbal eso significa que los compañeros de San Cristóbal con su municipio Llaguate Campita Villantagracia Jaina Nigua Palenque tienen que prepararse para para ese día para ese día y el domingo 17 entonces nos vamos con la distribución número 1 de la provincia de Santo Domingo en la mañana en la tarde nos vamos con la distribución número 4 de la provincia de Santo Domingo por aquí así que pájelen caballeros quiero verlo ahí pajado el sábado 23 haremos entonces un recorrido por la provincia Duarte los compañeros ustedes ponense de acuerdo que nos digan como ustedes quieren que hagamos ese recorrido pero la idea es hacer asamblea con los compañeros para hablarle a los compañeros y motivarlos el domingo 24 a los compañeros de Puerto Plata vamos para Puerto Plata y en Puerto Plata además vamos a tener una reunión con los compañeros allá en Puerto Plata del Frente de Integración también que tienen un grupo de compañeros ahí vamos a visitarlo de manera que ustedes planifican las actividades que vamos a hacer si son dos o tres asambleas si lo vamos a hacer juntos si lo vamos a hacer por separado y entonces en marzo y aquí viene un elemento nuevo sostuvimos un gran encuentro con profesionales de diversas ramas de la ingeniería que también están trabajando en el montaje de una gran actividad de ingeniero que se va a producir también aquí en Santo Domingo tanto el compañero Gamalier como el compañero Sedeño que trabaja con el movimiento Amigos de Temo están trabajando ahí en el equipo y fue una reunión excelente y lo que los compañeros quieren es poder tener identificado en cada una de las provincias por lo menos una persona que haga la BSD con tal de manera que no crean que vamos a excluir a nadie acuérdense que tenemos tenemos hasta el mes de julio para hacer este trabajo y la idea es que podamos peinar de nuevo el país toda la provincia de aquí al mes de julio entonces dentro de estas actividades que vamos a desarrollar también están actos masivos con sectores organizados almuerzos y visitas puntuales a dirigentes del partido yo les pediría compañeros que nos hemos estado insistiendo mucho aquí en la capital que hagan el esfuerzo de identificar a dirigentes importantes del partido que están en el aire hoy pero que si se le habla son gente que si se le da un mensaje de optimismo de aliento y de que hay que producir cambio en el partido y que necesitamos un proyecto que realmente produca cambio esa gente se integra hay que identificar esos dirigentes que son muchos compañeros acercarnos a ellos y trabajar les reitero que ahora los esfuerzos de todos es contactar la gente es llegar a la gente que sepan que estamos metidos dentro de la gente y dentro de eso obviamente los compañeros del partido juegan un papel fundamental adicionalmente vamos a trabajar en la consolidación de las estructuras tanto de juventud como de mujeres haremos todo también lo que tenemos el alcance por darle apoyo a los movimientos externos y vamos a desarrollar como ya ustedes vieron ahí un programa de charlas y conferencias sobre diversos temas nacionales de manera que esas son las cosas que están sobre el tapete que vamos a poner en marcha en lo inmediato y obviamente lo que queremos compañeros es si ustedes quieren tener un presidente como el que puedan hablar al que ustedes puedan avisar bajarse a trabajar tienen que bajarse a trabajar porque porque le he dicho a todos los compañeros y se lo digo y se lo reitero que no esperen de mí que me la voy a encontrar ustedes saben que yo no me la encuentro no me la voy a encontrar pero señores tenemos que trabajar para lograr lo que nos propongamos no vean este proyecto como un proyecto de estemos véanlo como el proyecto de ustedes para que luego me lo reclamen este proyecto es mío no es tuyo es mío el proyecto la idea es la siguiente compañero rápidamente ustedes saben que hasta ahora todo el esfuerzo que hicimos lo hicimos orientado al trabajo dentro del PLD recuerden que toda la insistencia fue vamos a tratar de lograr presencia en cada uno de los intermedios se avanzó en ese trabajo sobre la base de ese trabajo hemos logrado armar verdaderamente una estructura y los efectos de eso ustedes lo vieron el 14 de octubre pero dado el hecho compañeros compañeras que las primarias no van a ser sobre la base de comités intermedios sino que va a ser sobre la base del padrón universal de la junta hay que comenzar a enfocar el trabajo hacia las mesas electorales hacia las mesas electorales nosotros tenemos ya prácticamente los padrones actualizados de la junta central electoral e inclusive cotejado con la gente que votó por Danilo en el 16 o sea tenemos todos los que votaron por Danilo los tenemos ahí registrados y los hemos colocado y se han colocado de manera que los compañeros van a tener la oportunidad de disponer de un instrumento que le va a no solamente a mostrar lo que votan sino ya los que votaron por nosotros y obviamente eso puede servir inclusive para que puedan desarrollar el trabajo de manera que con el compañero Fernando ustedes tienen que ponerse ya en contacto porque yo sé que ya hay una buena cantidad bueno ya se entregaron una parte de manera tal que compañero a trabajar en función de las mesas y la otra cosa compañero no descuidemos el trabajo en la plataforma yo sé que en los últimos meses como consecuencia de la cantidad de trabajo que desarrollamos se fue descuidando el trabajo en la plataforma hay que volver a la plataforma si ahora estamos identificando gente la mejor manera de tenerlo asegurado es registrándolo por tanto volvamos compañeros a registrar la gente en la plataforma de manera tal que tengamos ya asegurado el día de la primaria donde está la gente la gente nuestra o sea es cierto que por esta vía vamos a tener mucho control de la gente pero nos interesa tener una estructura nuestra registrada que le asegure a ustedes el día de la votación que esa gente va a ir a votar por nosotros de manera que les pido compañero orientar el trabajo hacia las mesas electorales volver a empadronar gente en la plataforma para realmente hacer un gran trabajo y no salir de las calles compañero yo creo que lo importante ahora es mantener presencia en la calle organizar a la gente hablarle a la gente y ustedes van a ver compañero en poco tiempo los resultados de ese trabajo les reitero la consigna es llegar al corazón de la gente así que muchas gracias compañero gracias